pues para mí era más que obvio o sea, al final que dijo Sandarti entre tú y Gigi, cualquiera de los dos pues era para mí obvio que los iba a salvar pero también Verónica papá, nunca lo había salvado tampoco o sea, había estado nominado pero no lo salvaron bueno, para mí era más que obvio porque me he estado nominado una vez ya me salió muy bien y no lo había salvado nunca o sea, como con tiempo este yo sé toda la rutina yo también y como mi tiempo o sea, y es que no sé, últimamente como que si no estaba trabajando mañana aplicamos otra vez ok ay, uy, uy, uy oh, eso es desastre ay, mañana me voy a jugar todo voy a guardarle a todo aquí mira, esta la puse ahí arriba mira, esta la puse ahí arriba en el lado está bello ajá una vez tuve, no, así, ese año como tenía como 14 así, bonito tengo una foto por ahí en mi casa a los 15 años ya tenía seco en este cuerpo me acuerdo que en la puse me quedaron algo así ay, aquí se coge la primera cámara que tuve tengo una foto en mi casa como de detrás como de 15 años falta uno acá ya ya pues sí pero el catú es como para no relajarse porque la cámara está en toda la cámara está en toda la cámara está en toda habitantes solo para decirles que ya pueden abrir las cortinas y salir Alicia, por favor pasa al confesionario con tu micrófono la cámara está en toda la cámara está en toda ¡Gracias! 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 ¿Quieres un chocolate? ¡Gracias! ¿Sí o no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás como serio conmigo? ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¿Te noto? ¡Ah! ¡Bastante! ¡Dímelo ahora o que haya para siempre! ¡Ah! 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 ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Ah! ¡Bueno! Si tú dices... ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡No dudas! Y no estaré una llamación hermana porque nadie se me nunca me necesito mi hombre ¿qué es? ¿qué crees? ¿qué parece? ¿cuándo vas a llevar? ¿cuándo vas a llevar? 0-0 me voy de esta casa me voy de esta casa me voy ¿cómo te asustas? no voy a llevar la fogata porque no hay nada más que hacer prender la fogata voy a tomar un tequila que tengo ahí escondido así nomás manelic ¿cómo es? perverso ¿eh? perverso ay Kelvin nada fatal está fatal lo que vas a hacer fatal tu plan no entiendo porque la gente no puede hablar o sea porque no puede decir las cosas cuando pregunta pues sí que tengo esto 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 ah mira no es así 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 ah no eso es mucho trabajo hablar las cosas porque son así e insisto porque son así en esta casa no se dice nada todas son indirectas no hablan nada o sea como les gusta decir las cosas en la cara en fin esto y esto no se dice nada no se dice nada ¡Wow! ¡Vamos! 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 Por favor, pasa del compresionario. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!